a los que cagaban en la mano de esto ¡PONIPULLAAA! ¿Qué pasó? Espera, espera, espera ¿Qué pasó aquí? 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 ¿Quién los sacó? ¿Usted está jugando? Ya hablo, me dejaron todo Es que es bien raro, me sacó a mí y a Tony Si Antonio nos habla ¿Toni? ¡Ah, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? No me diga que se le cayó al internet otra vez Caigo paso aquí ¿Qué pasó aquí? ¡Cabrón! ¡Loco! ¡Que estaba la guiando! Espera, espera, que estoy aquí ocupado Yo voy ahora Duerme Yo voy ahorita, hombre, dame terminar aquí Mira Mira, escucha Tony, Carlos me escribió Ah, pues dale, vamos a jugar con Carlos Wheltson Dale, dale No, 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 no ¿Qué es este? ¿Por qué se unió? ¡Ay dios! ¡Qué jodido esa vaina! ¡Ya va! Este tipo es el más presentado. ¡Fuera! ¡Eh! ¡Brian! ¡Marín, marín! ¡Marín, marín, marín! ¡Marín, marín, marín, marín! ¿Pero qué tú haces, Brian? ¡Cállate! Estoy aquí en una partida. ¡Cabrón! ¿Por qué tú no entraste al lobby? ¡Brian! Entra al lobby. Voy a hacer la partida. ¡Cállate! ¡Ya voy cuatro, cabrón! ¡Nada más quedan siete! ¿De las que estamos jugando a nosotros? ¡Sí, cabrón! ¡De las que estábamos! ¡Yo vi posición en la que tengo ocho kilos! ¡De las que estábamos jugando el otro! ¡Sí! ¡Ah! ¡La Brian se quedó! ¡La Brian se quedó! ¡La Brian se quedó! ¡Esa barata es el! ¡Exacto! ¡El del Ampify blanca! ¡Es más! 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 ¡La gané, cabrón! ¡La gané, cabrón! ¡La gané! ¡La ganó! ¡La ganó, cabrón! ¡Y sin nosotros! ¡La gané, cabrón! ¡Ahí, 11x 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 soy la primera voy ahora soy el primo de la gran puta